en esta ocasión ya nos encontramos en antiguo guatemala es una experiencia más vamos a vivir una aventura acá sin más preguntas les vemos con todo en este vídeo hola amigos espero que estén de lo mejor soy Benji Villas y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro exactamente en Antiguo Guatemala en el arco de Santa Catalina así que ya hemos venido a demostrar nuestra experiencia así que desde aquí desde Antiguo Guatemala quédense conmigo hasta el final creo que todos andamos buscando algo para comer aquí se ve variedad es como un pueblo bien colonial muy parecido a muchos lugares de nuestro país El Salvador como posiblemente Ataco o Suchitoto algo así colonial muy muy bonito están mira la fachada así bien colonial mira por ejemplo el guendiz imagínate quién va a imaginar en el Salvador del guendiz entre todos mismos su instalación y a cambio se va a decir que ahí es el guendiz hay algo más diferente colonial bien así que vamos a ir a ver qué comemos vamos a buscarnos acá vamos exactamente en Guatemala gracias por sintonizarnos no olvide compartir darle mucho amor a este vídeo así que desde allá denos el apoyo denos todo el amor que tienen y con su like comenten que quieren saber de este lugar que prefieren y todo lo que tengan que decirnos así que estamos con todo los motociclistas no utilizan casa aquí vamos ya ingresando exactamente ya sobre la carretera que te lleva al arco de Santa Catalina el software y la zarita la zarita donde está el cuello cantero ah donde está el cuello cantero entonces nos vamos a entrar acá al fondo de la calle real vamos a ver qué hay bienvenida molesta mi es es mi es es mi mi es El típico también podría ser lo que es el chile relleno. ¿Chile relleno? Ajá. ¿Verdad? Chile relleno. No, con arroz, guacamole y una salsa rancera encima. Esto es un picado de verdura y re. Carne de re. El que tiene polvo de tres carnes, esto es una salsa café. Trae verdura, cocida adentro, se acompaña el arroz y tamalito. Es que los precios dicen 80. ¿70? ¿125? No, pero 125 ya sabes cuánto es, normalmente. ¿Cuánto vale el plato? Más de 15 dólares. Quiero decirles que en la frontera cambié 60 dólares y me dieron 445. 445 porque di 60 con una cora, con 25 centavos. Así que por eso me dieron, me iban a dar como 443. Pero me dijo el chamaco, ¿tienes una cora? Entonces yo le dije, yo le di, entonces, los 25 centavos y me dio 445 quexales. Aquí se ve más poblado, porque se ven varios americanos o españoles, no sé. Pero sí, no se ven de nuestra raza, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes conoce cuando es de otro origen? Por ejemplo. Bueno, voy a degustar ahorita este caldo. Y a Marjorie me dijo que este es un pollo guisado. Pollo guisado, ¿no? Así como lo llamamos en El Salvador. Un pollo guisado. ¿Qué es como? Pollo en caldo. Pollo en caldo. Pollo en caldo le llamo. Vaya, ya después de esa gran comida, me he quedado con un espacio. Quiero probar algo. Pero tuvimos que pagar en dólares porque los íbamos a quedar sin quexales. Como solo, ando como 200, 270 en quexales. Aproximadamente como 35 dólares ya en dólares. Y pues, que pagar en dólares para comprar tal vez alguna cosita acá en la calle. Y pues, que pagar en dólares para comprar tal vez alguna cosa. Y como lo mirábamos en fotografía, lo mirábamos en video. Ya nos encontramos en el lugar. El famoso bar de Santa Catalina. ¿Ves que? Si le puede hacer, lo compro. ¿Me va a enseñar? ¿Cuánto cuesta? Cinco. Cinco. ¿Cuánto es en dólares? Un dólar. ¿Ah? Un dólar que tengo que dar dos quexales de cápiz. Ah. En moneas. Ajá. También recibo moneas. ¿Y la molesta? ¿Este es dólar? ¿La recibe? Sí, se pone, sí. Revísala. Es el dólar. Sí, la aceptan acá, pues. Es que tiene que decir, ole, porque aquí es. De esto agarra. Sí. ¿Y esto vale? Sí. Vale. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Bueno, nos despedimos ya de largo. Eh, no. ¡Ey! ¿Ya no habían ido ahí? No. ¿A qué haces? ¿Te lo lleves? No han venido aquí. No habían venido aquí. No, hasta ahorita. No. 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 y bueno amigos esto ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo no olvide compartir darle mucho amor desde aquí desde antiguo guatemala nos despedimos muy recomendado muy recomendado para que vayan a conocer este lugar la experiencia es única vieron ustedes tal vez en algunas cosas no se grabaron es de guatemala gracias